¿Qué es la Agenda 2030? Tenemos ahorita en desarrollo una promesa que justamente va a la defensa de las personas que no tienen abogados, un despacho comunitario. Se crea justamente con esta intención de decir, ok, ya llevamos tres años, ahora sí tenemos a los jóvenes que puedan prestar un servicio, no un servicio social que normalmente se den las universidades, un servicio comunitario. Con una persona que impactas decimos que ya cumpliste tu promesa, si impactas a 100 personas, impactaste muchísimo, pero haz un cambio, haz una promesa, haz un promitente de financiación. Oaxaca es grande y Oaxaca por su población puede ser mucho, entonces no es un proyecto político, no es un proyecto que se cobre, sino al contrario, la nación siempre Oaxaca es completamente apartidista, completamente gratuita. En la fundación tenemos la porra que es yo por 100, 100 por mí y 100 por Oaxaca. Las juventudes pueden soñar en grande, pueden ser únicos en lo que se propongan y yo decía, nunca dejes de soñar, porque si tú sigues tus sueños y los cumples, de verdad vas a buscar una felicidad que nada ni nadie te la va a regalar.